Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. De matemáticas y os estaréis preguntando, pero si este vídeo es de matemáticas, ¿qué hacemos aquí? ¿Os habéis fijado? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Son las pirámides, efectivamente. Bueno, ir pensando por qué hoy en este vídeo de matemáticas estamos aquí. ¿Qué tendrá que ver con las matemáticas? Algo, pensadlo. Mientras tanto os cuento que las pirámides están en un país que se llama Egipto, que está en el continente africano, en África. En estas construcciones que tienen los lados, ¿cómo son? Con forma de triángulo, efectivamente. Son en forma de triángulo y en estas construcciones que construyeron hace más de 4.000 años, enterraban a los faraones, que eran los jefes de la población que había en ese tiempo. Todavía hoy la gente nos preguntamos cómo teniendo tan pocos medios materiales y tan pocos inventos, tan poca tecnología, no había nada, cómo pudieron construir semejantes edificios. La verdad es que son preciosas, ¿verdad? Bueno, pues para ver más cosas de matemáticas, vámonos a otro lugar. ¿Dónde estamos ahora? En este edificio tan grande. Este edificio... Oye, contad los lados, chicos. Contad los lados que tiene este edificio. ¿Cuántas fachadas tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Pues ya sabéis, tiene 5 fachadas. ¿Cómo se llamaba cuando un polígono tenía 5 lados? Pentágono. Pues estamos en el Pentágono. En el Pentágono de los Estados Unidos, que es el departamento de defensa que hay en el país de los Estados Unidos. ¿Qué está en qué continente? En el continente americano, en América. Bueno, pues ya estamos. Ya tenemos dos edificios que hemos visto. Pues vamos con un tercero. ¡Uh! ¿Dónde estamos ahora? Uy, esto me resulta más familiar. Mirad esta plaza. ¡Qué bonita es! Pues sí, hemos llegado a España. Estamos en una ciudad de España. Tenéis que adivinar en qué ciudad estamos. A mí me resulta muy familiar y me gusta mucho. Pero sobre todo hemos venido aquí otra vez por otro edificio. Esta vez el edificio y de ahí al fondo. ¿Lo veis? Es una torre. Está al lado de una catedral. Una torre al lado de una catedral. ¿Y qué forma tiene? Vamos a verlo más de cerca. ¡Uh! Chicos, ¿lo estáis viendo? Esto es una pasada. Mirad qué bonito. Esto es precioso. Y fijaros bien. ¡Ah! Es un campanario. Tiene campanas arriba y la gente lo saluda. ¡Uh! ¡Qué maravilla! Esto es fenomenal. ¿Os gusta, verdad? Bueno, chicos, fijaros. Los lados que tiene el edificio. ¿Lo estáis viendo? Fijaros bien. Miradlo. ¿Tiene? ¿Cuántos lados tiene el edificio? Tiene ocho lados. Bueno, vamos a lo siguiente. Bueno, y ahora no hemos cambiado de ciudad. Seguimos en la misma. Pero estamos con otro edificio. ¿Este edificio de qué tiene forma? De círculo y circunferencia. Pero está en tres dimensiones. Bueno, ya vais captando de qué va a ir el vídeo de hoy. En todo caso, solo deciros que este edificio lo utilizan para que vivan las aves que están en un zoo especial. Se le llama el Oceanográfico. Seguro que a estas alturas ya sabéis en qué ciudad estamos. Pero lo más importante. ¿Qué forma tiene este edificio? Tiene forma de esfera. Y aquí se guardan animales. Mirad qué chulo. Bueno, vamos al siguiente y último. Y por último, hemos vuelto aquí, a Madrid. Y estamos ante dos edificios que nos recuerdan la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. Estamos en la estación de Atocha. En este monumento a las víctimas del 11M, ¿qué tiene forma de qué? Igual que el edificio de trenes, ¿de qué tiene forma? Pues tiene forma de cilindro. Bueno, pues ahora ya que hemos visto una pirámide, hemos visto una esfera, un cilindro, un edificio octogonal. Vamos a ver qué son todo esto. Pues vamos ahora sí a clase otra vez. Pues ya estamos otra vez en clase, chicos. Mirad qué bien. Aquí estamos con los cuerpos geométricos. El último tema que vamos a dar. Los cuerpos geométricos, como habéis visto, como hemos estado en los distintos sitios, son cuerpos en tres dimensiones. Que no solamente tienen el alto y el ancho, sino que tienen la profundidad, lo de detrás, el relleno. Pues empezamos. Los tipos de cuerpos geométricos son los poliedros y los cuerpos redondos. Primero tenemos el prisma y las pirámides, que son poliedros. Y los poliedros son cuerpos que tienen sus lados rectos o sus bases rectas. En cambio, los cuerpos redondos tienen forma de circunferencia o de círculos. Empezamos con el pentágono. Vamos a ver por qué el edificio del pentágono, o por ejemplo el miguelete, que era donde habíamos estado, porque es un prisma. Los prismas, nos dice Matemóster, que tienen siempre dos bases y tienen caras cuadrangulares. Vamos a ver las dos bases. Por ejemplo, este prisma triangular tiene dos bases que tienen forma de triángulo. Y por lo tanto, se llama prisma triangular porque la base le da nombre al prisma. El siguiente, por ejemplo, es un prisma cuadrangular, porque sus bases son cuadrados. Habéis visto también que los prismas o los cuerpos geométricos que tienen tres dimensiones, a las partes de detrás que no se ven, si no es transparente el objeto, se pintan con líneas discontinuas, como hemos visto aquí. De esta manera, se aprecia la profundidad del objeto, del cuerpo geométrico. Lo siguiente que tenemos es el prisma rectangular, porque su base es rectangular. Otra característica importante, hemos dicho que sus caras son cuadrangulares, y que siempre tiene tantas caras como lados tiene la base del prisma. En este caso, por ejemplo, el prisma rectangular, su base tiene cuatro lados, pues tiene cuatro caras. Ahora vamos con el siguiente, que tenemos un prisma pentagonal. ¿Por qué? Porque ¿cómo es su base? Es un pentágono, tiene cinco lados y por lo tanto tiene cinco caras. Y en el último, ¿cuántos lados tiene la base de este prisma? Pues tiene seis lados, por lo tanto, ¿cómo se llamaba cuando tenía seis lados un polígono? Hexágono, y por lo tanto es un prisma hexagonal. Fenomenal. Ahora vamos con lo siguiente, que son las pirámides. ¿Qué diferencia hay con ellas? Vamos a verlo. Nos lo dice Mastemmoster. Lo primero que es, la primera diferencia es que tienen solamente una base, y la segunda diferencia es que sus caras laterales son triángulos. Por ejemplo, esta pirámide triangular, su base es un triángulo. Ya lo tenemos. La siguiente, ¿cómo es su base? Un cuadrado, por lo tanto se llamará pirámide cuadrangular. La siguiente, su base, ¿qué es? Tiene cinco lados, se llamaba pentágono, y por lo tanto se llama una pirámide pentagonal. Y por último, tenemos un hexágono en la base, y por lo tanto tenemos una pirámide hexagonal. Ahora vamos a ver los cuerpos redondos. Primero tenemos un cilindro, que tiene dos bases con forma de círculo, y por lo tanto su cara lateral es curva. Luego tenemos un cono, que está formado por una base, que es un círculo, y como es un cono, solamente tiene una base. Y por último, una esfera, que está formada por infinitas circunferencias. Ahora vamos a ver los elementos de los cuerpos geométricos. Primero tenemos las bases, que son las partes sobre las que descansan los cuerpos geométricos. Luego tenemos las aristas, que son las líneas que cortan a las caras laterales o a las bases. Luego tenemos los vértices, que es el punto donde cortan las aristas y las bases. Y por último tenemos las caras laterales, que están en los lados, como su nombre indica. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a distinguir de qué tipo de cuerpos geométricos son estas cosas. Te invito a que pares el vídeo, intentes adivinarlo, y luego lo resolvemos. Muy bien, vamos allá. Empezamos con este objeto de aquí. ¿Qué sucede? Que tiene algo redondo, por lo tanto es muy fácil distinguirlo. Será un cuerpo redondo, efectivamente. Allí va. El siguiente, que tiene dos bases y tiene las líneas rectas, por lo tanto, si tiene dos bases tiene que ser un prisma. Perfecto. Este también tiene líneas rectas, pero vemos que solo tiene una base, por lo tanto es una pirámide. Luego tenemos este objeto que tiene dos bases circulares, o en forma de círculo, por lo tanto es un cuerpo redondo. Esta de aquí lo sabemos de sobra, es una pirámide, como su nombre indica. Y por último, este dado tiene sus bases cuadrados y por lo tanto es un prisma y tiene más de una base, está claro. Bueno, aquí recordamos entonces que nuestro pentágono tiene dos bases que son pentágonos, el edificio del pentágono, y por lo tanto es un prisma pentagonal. Y luego teníamos aquí el miguelete, que tenía dos bases con forma de octógono, y por lo tanto era un prisma octogonal, que es como se llama cuando tiene ocho lados. Aquí os dejamos también los materiales que vais a necesitar para formar una figura, un cuerpo geométrico, un poco especial, un poco distinto. Lo vamos a hacer con palillos y con plastelina, y si no tenéis plastelina, pues lo podéis hacer con corcho o con celo. En la hoja de tareas tenéis lo que vais a formar. Bueno, y aquí tenemos de nuevo el resumen. No os olvidéis que los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros, cuando sus lados son rectos, cuando tienen dos caras se llaman prisma y cuando tienen una cara se llaman pirámides. Y tenemos luego los cuerpos redondos que están formados por círculos o por circunferencias, el cilindro, el cono y la esfera. Y con esto, tanto Mate Monster como yo nos despedimos chicos. Hasta la próxima. Un saludo.